¿Quién podría reconocerla? Participó cinco veces en Cantándole al Sol y aunque luego estudió flauta, no pudo desprenderse del canto. Para mí ha sido muy importante asumir un repertorio que los jóvenes no se atreven a asumir. Incluso a veces a lo mejor la gente me puede atirar de hacer música que ya pasó de moda o algo así, pero para mí realmente es un honor. Cree que las buenas condiciones vocales no hacen al cantante. Se trata de actitud, de una adecuada selección del repertorio y de conmover. Lo primero es vivir la música, vivir lo que estás cantando. Si no lo vives, yo siempre, si no me lo creo yo, las personas que están delante de mí no van a creer lo que estoy diciendo. Yo vivo, saco de mis vivencias o a lo mejor de lo que no he vivido, porque bueno, por la poca edad, como dice todo el mundo, lo saco de las experiencias de otras personas y a veces sufro muchísimo cantando. Busca lo nuevo todo el tiempo y con sus proyectos la familia tiembla. Un DVD, la conducción de programas, grandes conciertos, ninguna idea la detiene. En la Asociación Hermanos Aís encontró el apoyo. Creo que es una asociación que lo más lindo que tiene es que no solo aglutina a los académicos, sino a las personas que no lo son. Y eso es súper importante. No hay nadie ahora mismo, creo yo, que esté dando tanto apoyo a los jóvenes músicos como a la Asociación Hermanos Aís. Persevera, se siente afortunada la muchacha que inspiró el primer videoclip de la televisión serrana. Ahora estoy preparando sacar del DVD, sacar un clip con imágenes del making, para ver la realización y seguir promocionando la música del DVD, que es con música de todos, realizadores jóvenes, son 12 temas inéditos. Desecha el pensamiento de que la música cubana ha perdido calidad con los jóvenes de hoy. Agnie quiere cantarle a toda Cuba y triunfar aquí. ¿A dónde llegará? No sabe, pero con seguridad irá lejos. Henry Pérez y Laura Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! Déjame ser tu canción de amor. Amor Amor Amor